Como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el pasado 8 de marzo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos llevó a cabo la conferencia El Empoderamiento de la Mujer en la Milicia. La plática fue impartida por María Guadalupe Alcaraz Mendieta, capitán cirujano dentista de la XXIII Zona Militar, quien habló sobre las pericias que han tenido que librar miles de mujeres a lo largo de la historia militar. La primera mujer militar fue la señora Refugio Esteves Reyes, mejor conocida como la Madre Cuca. Ella se distinguió entre las primeras enfermeras militares por su destacada labor durante la Revolución Mexicana. En 1953 fue acreditada como la primera enfermera militar mexicana y veterana de guerra. Ella no solo es la primera enfermera militar, ella es precursora de la enfermería en México. Como datos relevantes, dio a conocer que el 1 de septiembre del 2010 se graduaron las primeras oficiales, que fueron cinco controladoras de vuelo y cuatro aerologísticas, y en el 2011 se graduó la primera mujer piloto aviador militar. Cabe señalar que actualmente existen 188 mil 762 hombres dentro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, a diferencia de las 25 mil 395 mujeres. Ninguna de ellas ha logrado alcanzar los cargos superiores de general de división y general de brigada. En este sentido, la capitán contó su experiencia de ser minoría dentro de la milicia. La unidad a la que pertenezco son 500 hombres y yo soy la única mujer. Tengo que salir a veces a adiestramiento y pues es un poco complicado estar en el desierto con 500 hombres. Y yo como única mujer con necesidades fisiológicas, la necesidad de tenerme que ir a bañar y cosas así, pero nada que no se pueda superar. Por último, María Guadalupe Alcaraz afirmó que, a pesar de la minoría y los intentos aislados de abuso de género, no se arrepiente de haber elegido esta noble profesión. Y yo creo que si volviera a nacer y tuviera una conciencia de mi vida anterior, volvería a ser soldado. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Gracias. 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 Gracias.